Oigan y si hacen algo Esa ulti me salvó Que pasa chicos comenzamos a verles cuento El día de hoy vamos a jugar con randoms Si así como lo escucharon El día de hoy vamos a jugar con randoms Porque me he dado cuenta Que ustedes siempre me han visto jugar Con amigos, con seguidores que son bastante buenos Y que incluso algunos de ellos Son semi profesionales Evidentemente jugando con gente Que tiene una noción bastante amplia De Brawl Stars, las cosas se facilitan enormemente Sin embargo cuando juegas Con randoms la cosa cambia ¿Por qué? Porque muchos Randoms a veces te hacen enojar Y en muchas ocasiones Más que ayudarte te perjudican enormemente No es lo mismo jugar con algún amigo Que te recomienda algún pick Que utilice algo que vaya bien Que vaya de acorde a lo que tú Estás utilizando Un buen combo vamos, que armen un buen combo A jugar con algún random Que pues puede piquear un Edgar Es que hay gente que solo sabe piquear a Edgar Se los juro Uy, vamos por acá ¿Cómo me estuneo? No tengo la más remota idea Atentos, espérense, espérense Que esta partida se está poniendo un poco complicada Un poco cardíaca No me está gustando ¡Viene! ¡Este tipo también trae hipercarga! ¡Atentos! Estoy en plata, eh Quiero destacar eso Que esta es una cuenta Casi... No digo que sea nueva Pero es una cuenta que la tengo muy baja En el competitivo Entonces me apetece jugar con esta misma Porque creo que pueden salir partidas un poco más interesantes Por acá nos vamos a quitar de encima Al... Al poquito ¡Ay! Sentí que llegaba ese Dynamite Tengo que empezar a romperles a ellos No a mí ¡Ay! ¡Los paralizé a todos! ¡Vamos! Pero tíralo, por favor Vamos Buena, Frank Buena, buena ¿Vieron que el Ball estaba disparando al muro? No entiendo por qué le estaba disparando al muro Pero bueno A lo que voy con todo esto Es que A veces es muy divertido jugar con randoms Porque hacen jugadas un poco extrañas Un poco extrañas Un poco malas No sé Juegan muy, muy raro Lo que me sorprende Es que aquí mis oponentes Son bastante buenos Diría yo, ¿eh? Ojo El Frank no es malo Perfecto A dormir Ya tenemos Otra vez la hiper cargada Tendríamos que utilizarla en el momento justo Toma El que me está tocando la moral es el poco, ¿eh? Se los juro Y el Frank Por acá No No Viene Ayúdame Ayúdame Bien La sacó con la ulti Mi equipo se cae un poco a pedazos Ojo Son randoms Pero No, son tan randoms No, sí son bien randoms No Los dos muertos al mismo tiempo No me lo puedo creer Los dos habían sido eliminados al mismo tiempo Ay Ay Que nos van a ganar, ¿eh? Nos van a ganar Bo Por favor No puedo hacer nada en contra de Lanita Me adivina todos los movimientos Nos van a meter el gol Nos van a meter el gol Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No Sácala El Frank lo hizo perfecto 11-6 Yo hice lo propio 8-2 Por acá el buen Antonio se cayó a pedazos con un 2-8 Como dicen por ahí El que avisa no es traidor En este video yo les dije que iba a jugar con randoms Lo cual es sinónimo de perder partidas Venga, tenemos la oportunidad de redimirnos y jugar un poquito mejor ¿Por qué? Porque nos toca nuevamente Balón Brawl Exactamente en el mismo mapa En palco central Por favor, compañeros Uy, atentos Una Lili Lili, León León no me gusta No me convence Pero creo que puede hacer cositas Sin embargo Vamos a ver a qué nos toca enfrentarnos Uff Primo Shelly Yaki 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 me da un poco de miedo No les voy a mentir Yaki me da un poco de miedo Activamos el gadget de una vez Y no sé si vengan por acá Uy, mira, 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 mira No, pero Bro No, pero, bro No, ya nos metieron en el igual Ya nos metieron en el igual El primo un poco random, eh El primo rival un poco random Si, bueno Primo con Yaki Yo creo que complicado el tema Oigan Y si hacen algo Esa última Me salvó Bien, bien Tenemos el gol Tenemos el gol Por favor Métela El primo brincó El primo brincó Si el primo no brincaba No ganábamos la partida Atentos a esa ulti Atentos a esta otra Ok, perfecto Perfecto Pero Atina Luna Es que Chicos Siempre que me dejan solo En contra de una Yaki Como que empiezo a sudar frío A ver Ya, eh Tú ¿Dónde vas? Ok, perfecto Perfecto Están jugando bien mis compañeros Están jugando bastante bien La Yaki ¿Qué hace? Vamos Aquí pesco todo Vamos Otra vez Pero tírala 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 Vamos No ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No me lo puedo creer ¡Qué estrés! ¡Qué estrés la forma En la que juegan estos tipos! Venga, tenemos Zona restringida En el mapa de campo abierto Así que Creo que Dynamite Puede hacer cositas Por acá Ay, no lo alcancé Me anticipé Me anticipé Pero bueno Igual por acá Podríamos utilizar Oh, mira Estos tipos son buenos, eh No son malos No son malos Atentos No son malos Perfecto El tema es que A lo mejor mis compañeros No son tan buenos Y se caen un poco A pedazos Bien Perfecto ¡Qué buena! ¡Qué buena última! ¡Vamos, vamos, vamos! Sigamos Sigamos igual Sigamos igual Perfecto La Hyper ya la tenemos Mis compañeros ¿Qué están haciendo? Nada más necesito que ca... ¡No! ¡Sí me pescó! No puede ser No puede ser Espera Esperamos el momento oportuno Perfecto Bien Vamos Por el carril de la derecha Nos cubrimos Bien El tema es que creo que mis compañeros No están entendiendo Que yo no puedo entrar Tan fácilmente a la zona Pero bro Deja de molestar Vamos Nita Bien Bien, 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 bien Bien, Nita Bien, bien Te quiero Esa Y esa Y esa Y esa ulti con Hyper Pero que La ulti con la Hyper ¿A quién se la tiró? Pregunta seria Perfecto Bien Tiramos acá esto Bien Perfecto Bien Oigan La forma en la que suelo jugar con Dynamite No está tan mal Vamos por acá con otra ¿Tenemos la partida? Dime que sí Estuvimos a punto de pechofriarla Estuvimos a punto de perderla Pero creo que Hice buenas jugadas con el Dyna Vean Me llevo un 10-1 Y el estelar Venga Tenemos atrapajemas en el mapa De Brum Brum Perfecto Me voy a llevar A Lanita ¿Por qué? Porque además de que también la tengo maxeada Le acabo de comprar su hipercarga Y por supuesto Cuento con una de las mejores skins de este brawler Que es Nita Mechagodzilla Porque tenemos a Mauric Que ojo Parece ser que es de los veteranos Porque trae esa skin Que me parece Que únicamente se otorgaba En liga estelar No estoy muy seguro Pero bueno Vamos por el carril de la izquierda A ver qué pasa Es raro ver un Darry ¿No? Es muy raro ver un Ok Mi compañero El MZ Se cae un poco a pedazos Bien Atentos nada más al Frank No sé si En este caso Quedarme como Jem Carrier Uy Qué buen gadget ahí Ay 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 Espérate Espérate Bien El MZ Ahí God 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 Corretea al Frank Corretea al Frank Bien 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 Vamos bien Chicos Vamos bien No pero MZ Por favor No te ríes tanto Espérate que de la nada Se puso a jugar TryHard Se puso TryHard Se puso TryHard Ay No chicos Qué buenas jugadas Estoy haciendo el día de hoy Qué buenas jugadas Estoy haciendo el día de hoy Nada más el tema Es que claro No debería de comprometer Tanto las gemas Vámonos Vámonos Ok No hay que comprometer Las gemas La MZ procede a morir Ya no tengo gadgets Así que por acá Me pueden pegar Bien Me las quedo yo Mejor me las quedo yo Sí, sí, sí Mejor me las quedo yo Antes de que mis compañeros Vayan a trolearla Ya la estaba troleando Uy Me vio Me vio Me alcanzó a ver Míralo cómo viene Full agresivo Venía por mí Venga Partida tranquilita Relajada Controlada Mi equipo Muy decente Diría bastante bueno Atraco en este mapa En el cual considero Que nuevamente Nita puede ser protagonista Sin embargo Habrá que tener cuidado Y no sé yo Si haya sido buena Elección Dejar que el Frank Llegase hasta la caja Lo que necesito Es cargar el oso Obviamente Porque si no Es que realmente Sin oso No hago nada Ay Nos estuneó a los dos Ahí los estuneo Lo estuneo Perfecto Toma Perfecto Bien 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 El osito Realmente es un Mechagotsila Mini Mechagotsila Hiper Uy Hiper No pero ¿Cómo así? Ojo a la caja Ojo a la caja Pega uno Pega dos Pega tres Pega cuatro Pega un montón Ahí la pechofríe Me acerqué demasiado Al Frank Me estaba esperando Y tal cual Fui a entregarme A ver chicos 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 Por favor Amigos Amigos Bien Nos va a esperar Nos va a esperar En la defensa Si 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 ¿Qué hace el Frank? No sé ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿A quién le tiró la ulti? Me parece que con esta partida Subimos a oro Así que Podríamos cerrar El video Que de momento Fue un experimento Exitoso Yo creía Que me iba a ir muy mal Yo creía que iba a perder Por lo menos No sé De veinte partidas Iba a perder diecinueve Pero al final Fue todo lo contrario Creo que Las únicas partidas Medio malardas Cuestionables Fueron las dos primeras De ahí mi equipo ¿Qué hace? Bueno Qué bueno que no está En mi equipo Claramente Qué bueno que no está En mi equipo Ojo El Spike es bueno Y el Dynamite Creo que también Lo hace más o menos bien Pero ¿El Crow dónde está? ¿Por qué no se mueve el Crow? Ah Tiene internet de rancho Creo Parece que tiene Internet de rancho Ay no No puede ser Si este ya es un bot Este es un bot Bueno Vamos a aprovechar Metemos un poquito De daño a la caja Ay si me alcanzó Con el otro básico Si Mi modo Caí Pero si logramos Cargarla ahí Pero con la ult Ya sabemos que Colette La destroza En un 2x3 Venga 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 Mi equipo Lo está haciendo Perfecto Aunque creo que ya está ¿No? No pues ya Mejor me voy de una vez Si 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 Ahí está No hace falta cargarla ahí Pero Venga chicos Subimos a oro Aquí me caía pedazo 0-1 Pero es que Me tomó por sorpresa Que el Crow no No quisiera moverse Tenemos un Drop mítico Así que Esperemos salga algo bueno Gadget Ojo A ver No sé que tan buena es este Brawler Pero Creo que Siempre que te salga un gadget De una habilidad estelar Una hipercarga Por supuesto Es algo positivo Porque finalmente es oro Que no vas a tener que gastar Pues bueno chicos El experimento ha sido todo un éxito Gané un montón de partidas Creo que solamente perdí Dos Si no estoy mal O una No recuerdo muy bien Pero el caso es que Desde que empecé a grabar Perdí muy pocas partidas Una o dos Como máximo Y logré subir de bronce Ahora Así que Vuelvo a lo mismo Un experimento bastante positivo Aunque creo que se puede poner Un poco más interesante Si lo replicamos en legendario Muy importante Si les gustó el video Ya saben Like Suscribirse al canal Y así mismo también activar La campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada que les traiga nuevo contenido Yo no tengo nada más que decir Me despido Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!